Hola que tal, soy Casimocho y el día de hoy les traigo, con los ojos llenos de lágrimas, las 10 curiosidades de... Las perrerías de Mike ¿Qué digo 10? Las 15 curiosidades de las perrerías de Mike Capítulo número 10 Un capítulo que estaba esperando, ya que es el capítulo número 3 de la trilogía que contaba los inicios de Mickey Crack cuando era pequeño Un capitulazo que seguro a más de uno se echó una lagrimita Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Pero no este hombre, vuelve a tu lugar lágrima Vamos con las curiosidades Pero... No sin antes pedirte que dejes un super like Y si no estás suscrito, te pido que te suscribas al canal Sin más ni menos Vamos con los misterios de las curiosidades Acá Curiosidad número 1 En el comienzo del episodio vemos a Mike mirando la lluvia con actitud de tristeza Este está pensando en su amiga Aka O mejor conocida como Aquela Recordemos que él escapó del laboratorio en donde lo tenían cautivo Y este explotó El laboratorio, no Mike Dejando adentro a su querida amiga ¿Cómo estás? Bien, bien Ahora mismo estoy bien ¿Cómo está Mike? ¿Mike? Mike está bien ¿Lo has sacado de paseo? No Ya sabe salir solo Tenéis que salir juntos, Trolli No es lo mismo para él salir a solas Curiosidad número 2 El paseo es uno de los momentos más deseados por nuestras mascotas Una rutina de la que depende su bienestar y sociabilización diaria Esta rutina es muy importante a la hora de tener un cachorro Ya que debemos enseñarle a orinar en la calle Permitir que socialice con otros perros o personas Y asegurarnos que disfrute con esta habilidad Ya que la realizará durante toda su vida Lo normal es que los paseos sean por la mañana, a mediodía y por la noche Recuerda que este tiempo es de tu perro Y ellos necesitan oler, correr, jugar No simplemente hacer sus necesidades y a casa El futuro es hoy, oiste viejo Vale, le sacaré cuando deje de llover Muy bien Curiosidad número 3 En la pared de la casa de Trollino Podemos ver un cuadro de Van Gogh Llamado La noche estrellada Este fue pintado en 1889 Representa la vista desde la ventana orientada al este De la habitación de Van Gogh justo antes del amanecer En el año 2005 El cuadro fue tasado por 35 millones El cuadro actualmente se encuentra en Mona Un museo de Manhattan en Nueva York Es bellísimo El chocolate escondido se encuentra en el minuto 01 con 41 En el césped cerca donde estaba Trollino Ahí, ahí lo ves, lo ves, lo ves Pero también podemos ver chocolates en varias oportunidades En cuadros dentro de la casa Ahí hay uno, ahí hay otro Y acá también Eso no me lo esperaba Pero no te alejes mucho Espera, Mike No vuelvas a hacer eso Trolli, ¿qué es esto? Una furgoneta de helados Pero ahora está cerra... ¡Ahí va! Curiosidad número 5 Como en casi todos los capítulos de las perrerías Tenemos referencias a Minicraft En este caso podemos ver Como en el carro de helados Tiene un dibujo de un helado pixelado Que aunque no pertenece a Minicraft Sabemos que está referencia a este También podemos ver la espada de Minicraft En el minuto 4 con 55 El cerdito de Minicraft En el minuto 7 con 39 Y un cuadro de Steve y Alex En el living de la casa En el minuto 8 con 19 No lo sabía Buenas, helados Quiero un helado Perdonad, ¿váis a pedir algo? Sí, un momento, por favor Curiosidad número 6 Una curiosidad muy curiosa Es que en la calle Podemos ver la primera vez Que se encuentran Trollino Con Raptor y Timba Estos todavía no tienen sus ropas actuales Timba estaba vestido con un peinado más afro Y en calzones ¡Está en calzones! Y Raptor tenía su clásico traje de dinosaurio ¿Será que venían de una fiesta de disfraces? No lo sé Tú dime ¿Has pedido dos helados para ti? ¿Quieres dejar al hombre tranquilo con...? ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¿Eh? ¿No le des chocolate al perro? ¿Qué? No, no Es un perro especial ¿Qué? 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 Curiosidad número 7 ¿Qué pasa si un perro come chocolate? ¡Se muere! El chocolate cuenta con cantidades considerables de teobromina Una sustancia que tu perro no puede metabolizar Y que en consecuencia puede causarle una intoxicación Así como problemas circulatorios, complicaciones cardíacas, daños renales Y alteraciones en el sistema nervioso Definitivamente no puedes comer chocolate Se considera que para un can de 5 kilos Tuviera intoxicación por comer chocolate Tendría que ingerir entre 90 y 180 gramos de chocolate ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Quiero hablar también con Mike ¿Puedes decirle que venga? Ven Mike No tienes que tener miedo Mike Somos tus amigos No te vas a comer bien Sé que tú eres fuerte Vas a cuidar de Trolli Y él cuidará de... No tengas miedo Mike Y no dejes de soñar No estés triste Sonríe más Sonríe más Es la frase que Roberta le dice a Mike para que sea feliz Y que no esté triste Esta frase ya la habíamos escuchado en el trailer del capítulo Y es el nombre de una de las canciones más famosas de Mickey Crack Sonríe más Canción con 128 millones de reproducciones Y sonríe más 2 con 54 millones de reproducciones Tenemos que irnos Curiosidad número 9 Tras la muerte de Roberta Mike y Trolli se visten de negro para el funeral El color negro simboliza el respeto que se tenía por el difunto Y sus familiares Y el dolor por su pérdida Esto se debe a que el color negro es la ausencia de la luz ¿Y tu diamante? Se me perdió ¿Tan pronto? Fue sin querer Se me cayó al río ¿Al río? Pero Mike Ay señor Bueno Vamos primero a por el helado Y ya iremos a buscar tu diamantito Curiosidad número 10 A Mike Se le cae el diamante que Roberta le regaló al agua Y no pierde Esto da pie a una nueva aventura Que la podremos conocer En el nuevo libro de Mickey Crack Mickey Crack y el diamantito legendario Disponible en todas las librerías Ay Yo quiero tener el libro Ay Ya saben la dirección de mi casa Porfis Mándame el libro No ¿Qué es esto? Dos helados de chocolate Con cucuducho de barquillos Y cucharitas Sin natas Porque no hay Curiosidad número 11 Ya pasamos por muchos empleos del loop Este fue cajero de un super Heladero Gartero Bombero Panadero Ah no Panadero no Y un patrón que se da siempre Debe ser la razón por la que cambia siempre de empleo Este Al ser tan despistado Termina mandándose una de las suyas Y es despedido En dos ocasiones Podemos ver como el loop Tiene mala suerte Y en su trabajo Es robado En este capítulo Trollino se lleva el helado sin pagar Y en el capítulo número 7 Aquela Roba el supermercado Donde este trabaja Pero Que mala suerte tiene este sujeto Lamentable No lo entiendes Trolli No lo vas a cuidar tú a él Vais a cuidar el uno del otro Curiosidad número 12 Roberta lee el libro de Mickey Crack El nuevo libro canon de las perrerías de Mike Aunque parece que tiene una versión trucha Ya que su tapa es morada Y el libro original Su tapa es roja A no dejarse estafar con la piratería Y a comprar el libro original Necesito comprarme uno de esos Pero Mike Ay señor Bueno Vamos primero a por el helado Y ya iremos a buscar tu diamantito Curiosidad número 13 El hueso escondido Está en el minuto 12 con 38 Justo en el final del capítulo Pensaban que me había olvidado Bueno En realidad Lo leí en un comentario Gracias por siempre ayudarme a encontrarlo Te daré 10 chelines Si puedes probarlo Curiosidad número 14 Muchos suscriptores Me dijeron que para este capítulo Se usaron canciones de la película Hayiko Y si la escuchamos Parece muy similar Buscando Encontré que la canción que se usó Fue HUSHTER HUSHTER De Peter Sandberg No se hablan en inglés En el minuto 8 con 22 segundos Y también su sola canción Two As One De David Celeste En el minuto 10 con 51 Pero que veis mis oídos Mano No lo puedo creer ¿Cómo estás? Bien Bien Ahora mismo estoy bien ¿Cómo está Mike? Mike Mike está bien Curiosidad número 15 El título del capítulo La despedida de Roberta Está inspirado En el título del capítulo 1 De la temporada 2 Llamado La despedida de Trolli Pobre No quiero más despedidas En esta serie Me hacen muy mal Este mundo No es para alguien Tan bello Como tú Y estas fueron Las 12 curiosidades De las supermerías de Mike No quiero más despedida de Trolli